Hola, me alegra saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada de hoy. Iniciamos como de costumbre, invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu presencia comienzo esta oración reconociendo tu amor infinito, tu acción creadora a Dios Padre, tu acción salvadora a Dios Hijo, tu acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria. Y también, por los momentos negativos, porque ellos al tú permitirlos, son ocasión de reconocer mi necesidad de ti. Hoy conmemoramos a los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. El primero, distinto de Simón Pedro, es llamado también el Cananeo o de Caná. Y asimismo, Celote, supuestamente por haber pertenecido al partido de los Celotes, promotores de la insurrección contra el Imperio Romano. Y el segundo, Judas Tadeo, aparece en Juan 14, 22, 23, preguntándole a Jesús, Señor, ¿qué pasa para que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Jesús les responde, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Evangelio según San Lucas, 6, 12, 19, nos cuenta que en cierta ocasión Jesús, después de pasar toda la noche orando a Dios, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos y los llamó apóstoles. Entre ellos estaban Simón Celote y Judas Tadeo. En un sentido estricto, la Biblia en el Nuevo Testamento asigna el título de apóstoles, enviados, significa esta palabra apóstol, a aquellos doce primeros discípulos, y además menciona los nombres de otros tres después de su resurrección, primero Matías, que ocupó el puesto vacante de Judas y Iscariote, y luego Pablo y Bernabé, apóstoles de los Gentiles, o no judíos. Pero en un sentido más amplio, todos los bautizados y confirmados somos llamados y escogidos por Cristo para una misión, es decir, para un apostolado específico, bien sea como laico o laica, como religioso o religiosa de vida consagrada en comunidad, o como ordenados sacramentalmente para el diaconado, el presbiterado o el episcopado. Y debemos entonces estar atentos a qué nos pide cada día el Señor para cumplir esta misión para la cual hemos sido llamados y escogidos. Señor, dame tu luz para examinarme sobre mi disposición a reconocer y cumplir la misión que me has asignado. Reviso mi comportamiento. ¿Reconozco la misión que el Señor me ha asignado? ¿Cómo la puedo formular? ¿Cuál es el apostolado para el que me ha llamado y escogido el Señor? Señor, ¿lo estoy cumpliendo? ¿En qué he estado fallando al respecto? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas de disposición para reconocer y cumplir la misión que tú me has asignado y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. En adelante prometo, Señor, con la ayuda de tu gracia, poner cuanto esté de mi parte para estar debidamente dispuesto a seguirte de verdad en la misión que tú me has asignado. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a mí, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y a este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un sueño reparador. Gracias. 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 Gracias.